El gobernador de Carabobo, Francisco Amelias, puso en marcha este fin de semana una nueva ruta de Transcarabobo para el municipio Los Guayos. Anunció que pronto estarán en funcionamiento dos nuevas rutas de este servicio de transporte. Se ha prestado un servicio a 18.000 usuarios diariamente y en lo que va de año hemos atendido a 3.696.000 usuarios de este servicio tan importante. Ahora, en los próximos días vamos a poner en marcha, ya hoy estamos poniendo en marcha las rutas de Los Guayos, pero vamos a poner en marcha rutas en Carlos Arbelo, en el municipio de Carlos Arbelo y en el municipio de Libertador. Y van a estar en marcha las 120 unidades. Cuando esas 120 unidades estén en marcha, nosotros vamos a atender a 7.400.000 usuarios al año. El servicio de Transcarabobo cuenta con unidades de última tecnología y funciona en los municipios Valencia, Huacara, Puerto Cabello y Los Guayos. Además de una ruta estudiantil interna en la Universidad de Carabobo, los usuarios se sienten satisfechos con el servicio brindado. El servicio de Transcarabobo cuenta con unidades de la Universidad de Carabobo.